Venezuela representarlos ha sido el honor de mi vida, ha sido un reto que asumí con mucho amor, con la gracia de la mujer venezolana y con un profundo agradecimiento en mi corazón. Un día me prometí ser mi Venezuela y desde ese momento he aprovechado cada oportunidad para crecer. Me alegra saber que este día ha llegado el día de mi partida en el que este sueño se convierte en una realidad. Quiero agradecer al chocolatero Armando Canelón porque me ayudó a llevar un trocito de mi Venezuela para obsequiárselo a mis compañeras, que mejor que un chocolate con trozos de la Iboa, un chocolate reconocido a nivel internacional como uno de los 10 mejores del mundo. Ser mi Venezuela ha sido una experiencia fascinante, hoy parto y los llevo a todos en mi corazón. Gracias porque mi fe me ha ayudado a conectar con muchas personas que me impulsaron y que me ayudaron a convertirme en la mujer que soy hoy en día. Dios va a guiar mis pasos, los amo. Domingo 8 de diciembre por previsión, así que no se lo pueden perder. Ahí los espero. Ya mis maletas están listas y nos vamos para el aeropuerto de Maiketía a esperar mi vuelo que hoy sale para Miami y luego para Atlanta al Miss Universo. Ahora del maestro Cruz Díez detrás de mí me despido, Venezuela. Gracias, nos vemos en Atlanta. Y ahora sí me despido. Sigan apoyándome por la cuenta del Miss Universo y también por mi cuenta arrobataliaolví. Nos quiero mucho y nos vemos en Atlanta. Cihan Argentina y esa llena fuera de había sido una planta conocida. Adiós. Está bien. Me acepto. Y ya estaba listo de el restaurante de la provincia universitaria y así nos enc tenemos... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.